En Morelia ya están sucediendo las cosas, estamos cambiando el rostro de nuestra ciudad y recuperando la confianza a nivel nacional e internacional. Y esto se debe al trabajo en conjunto de la ciudadanía y el gobierno municipal, así como a la planeación a largo plazo que juntos hemos construido para detonar el desarrollo del municipio y la región. Esto lo dijo el alcalde Alfonso Martínez Alcázar durante la presentación del Plan de Gran Visión Morelia Next 2041. Frente al coordinador general de Gabinete y Planeación del Gobierno Estatal Víctor Lichtinger, el director general del Instituto Municipal de Planeación, Pedro Cital, la directora general del programa para MIPIMES del INADEM, Rocío Abud, y el secretario del Ayuntamiento Jesús Ábalos Plata, el alcalde subrayó que a través de esta estrategia la capital michoacana es pionera en el país al no solo impulsar un proyecto de carácter municipal, sino también regional. Nosotros vemos el desarrollo de la ciudad desde una visión integradora y que traspasa los límites de los municipios, donde nuestro interés es potenciar el centro del diamante de México, compuesto por el Triángulo León, Querétaro y Morelia, para trabajar juntos en lugar de competir, detalló el alcalde. Teniendo como escenario el patio principal del Palacio Municipal y ante la presencia también de integrantes del Consejo Consultivo de la Ciudad, el Consejo Ciudadano, los sectores académico y empresarial y los integrantes del Cabildo Infantil, el presidente municipal puntualizó que muestra de la transformación que está empezando a vivir Morelia es que inversionistas extranjeros y embajadores de otros países que han acudido a la ciudad externaron su interés por promover y asentarse aquí en esta región. Hace unas semanas nos visitó el embajador de China con una importante comitiva de empresarios y este fin de semana estuvo la embajadora de Estados Unidos, lo que no es una casualidad, ya que para acudir a Morelia tuvieron que hacer una investigación previa, demostrando que hemos mejorado en seguridad y que estamos avanzando. Asimismo, Martínez Alcázar reconoció que el plan de gran visión es resultado de la compilación de iniciativas y propuestas de varios sectores de la sociedad. puntualizó que es la ciudadanía quien da legitimidad al mismo y podrá romper la barrera de las administraciones y partidos políticos para dar continuidad a este proyecto y garantizar que se materialice.